Si te gusta mi contenido y quieres apoyar al canal, recuerda usar el código de creador PLAYERP-2503 cuando realices compras en Fortnite o la Epic Game Store. Han pasado dos años desde el lanzamiento del exitoso Battle Royale de los frijolitos más adorables y torpes de la industria, y en esos dos años muchas cosas han cambiado. Y es que tras 6 temporadas de contenido, Fall Guys finalmente ha llegado a todas las plataformas en un nuevo formato free-to-play, y vaya que hay mucho de qué hablar con este gran cambio. Estas son mis impresiones después de la primera semana con la nueva temporada y sistema de Fall Guys. Les recuerdo que esta no es una reseña, esa ya la hice hace dos años cuando salió el título en PlayStation 4 y la PC, y si bien mi sentir general con el juego en cuanto a gameplay y factor diversión sigue prácticamente igual, creo oportuno platicar del estado actual del título, pues así como llegaron cosas buenas, hay otras que me dejaron con un sabor de boca amargo. Recordemos que en un inicio el título desarrollado por Mediatonic fue publicado por Devolver Digital, pero tras su rotundo éxito el estudio fue adquirido por el gigante Epic Games, y es debido a su gran experiencia y buen manejo que ha tenido con Fortnite por años, que se esperaban cambios positivos como el crossplay, progresión cruzada y por supuesto la llegada al resto de consolas. Y no cabe duda que quisieron replicar el modelo de Fortnite lo más parecido posible para este relanzamiento de Fall Guys, con resultados algo cuestionables. Primero que nada, al más puro estilo de Fortnite, como si cambiáramos de capítulo, hemos regresado a la temporada 1, con un nuevo pase de temporada con ahora 100 niveles, cambios en la progresión y como ya era de esperarse, un nuevo sistema de monetización. Si nunca habías jugado Fall Guys, este es el mejor momento para empezar en cuanto a variedad en el gameplay, pues no solo tienes los nuevos eventos los cuales son muy divertidos, sino que ya cuentas con una colección de niveles de 7 temporadas, además de modos en dúos y squads, más los modos especiales que ponen por tiempo limitado constantemente. Creo que si eres un jugador nuevo no sentirás mayor problema con el juego, y en esencia cumple con lo que se llevaba pidiendo por mucho tiempo, disponibilidad en todas las plataformas y el crossplay funcionando al 100. Por esa parte no hay problema, pero serán los jugadores veteranos los que resientan más los cambios, pues personalmente creo que la nueva monetización está bastante agresiva. Veamos, por si no habías estado pendiente a las noticias del título, hubo dos grandes cambios. En primera las coronas ya no son una moneda, y ahora su única utilidad es contribuir a tu nivel de coronas para conseguir recompensas especiales, ahora reemplazándolas por Showbox, la nueva moneda premium que se paga con dinero real. En pocas palabras, son V-Box de Fortnite. Y el otro cambio es que ahora los Q2 ya no se ganan jugando, y solo se pueden obtener en algunos niveles del pase y completando misiones diarias. Por lo mismo, la tienda ha cambiado su estructura y rotación, ahora es la misma para todos y cuenta con muchas secciones. Basta darse una vuelta para ver que los precios están algo elevados. Por ejemplo, en estos días regresaron algunos skins de colaboraciones pasadas, las cuales costaban 5 coronas por la parte de arriba y 5 lado abajo. Pues si te lo perdiste y ahora quieres dicho skin, te costará 800 Showbox el traje completo, por lo que tendrías que gastar unos 8 dólares o unos 165 pesos mexicanos dependiendo de la plataforma, para comprar un solo skin. Y no sé ustedes, pero se me hace bastante caro para un skin de Fall Guys. Y dirán, bueno, pero aún tenemos los Q2. Y pues sí, pero estos tienen su sección en especial, y los objetos que encuentras ahí no son nada atractivos, y los precios son bastante altos para la cantidad de Q2 que consigues actualmente. De la misma forma encuentras bundles que contienen más objetos, como colores, patrones, caritas o banners. Pero insisto en que no se siente que valga la pena el precio que estás pagando por lo que recibes. Esto me lleva al pase de batalla, el cual tiene un costo de 950 Showbox. Todo aquel que juegue Fortnite encontrará esto familiar. Son los mismos precios en pase y monedas. Y aquí, un pequeño consejo si quieren gastar lo mínimo. El pase te da un total de 1500 Showbox, por lo que si completas el pase, el siguiente se pagará solo, y así podrás seguir y no volver a pagar por monedas, siempre y cuando guardes la cantidad necesaria para el siguiente pase. Al igual que con Fortnite, la cantidad de recompensas que obtienes por el precio que tiene el pase, vale por completo la pena si te comprometes a completarlo. Así que si piensas jugar mucho el título, pagar el pase siempre es la mejor opción para obtener muchos objetos cosméticos. Y hablando de completar el pase, hablemos de la experiencia. El progreso del pase y de tu nivel también ha cambiado, pues ahora ya cuentas con desafíos semanales, diarios y unos de maratón que dan muchas piezas de coronas. Sé que hay gente que no es fan de esto de estar haciendo desafíos, y si eres de estos, lamento decirte que ahora subir de nivel se siente muy dependiente de los desafíos, pues la experiencia que te dan las partidas incluso ganando es una miseria. No son ni 100 puntos de fama. Viendo el lado positivo, la mayoría de los desafíos se pueden completar simplemente jugando sin prestarles mucha atención, pero eso de jugar por jugar para subir tu nivel ya es cosa del pasado. Una vez terminados tus desafíos diarios, es mejor dejarlo y volver al siguiente día. Definitivamente creo que debe de aumentar la experiencia que se consigue por jugar, pues conforme avanzas, mayor es la cantidad de experiencia que te piden para subir, y no hay nada peor que un juego que te hace sentir que subir un pase es un trabajo. Y se preguntarán, ¿qué pasó con los jugadores que pagaron por el título o lo reclamaron con plus en su lanzamiento? Pues por supuesto que hubo recompensas. Si tú fuiste de esos jugadores, al entrar recibirás el pack del legado, el cual incluye tres skins, una leyenda, un banner para tu perfil y el primer pase completamente gratis. Lo cual se agradece, pero cuando vi la nueva monetización, no pude evitar sentir que las recompensas fueron bastantes cuetas. Dejando un momento los aspectos negativos, tuve la oportunidad de jugar la versión de Nintendo Switch, y pues puedo afirmar que funciona. Tiene unos tiempos de carga largos, corre unos muy cuestionables 30 cuadros por segundo, a veces menos, y la resolución y calidad de los modelos está horrible. Pero corre. Repito, me alegra que haya llegado a esta plataforma, pero si está en tus posibilidades escoger cualquier otra versión, no veo razón para jugar Fall Guys en el Switch. Digo, cada quien encuentra las ventajas, y pues en modo portátil, corre igual que en el dock, así que si quieres jugarlo acostado, en el baño, o no sé, en otra parte de tu casa, puedes hacerlo. Pero al ser un juego 100% online, como que el aspecto de lo portátil se pierde un poco. Funciona, y es lo que importa. Por otra parte, la versión de PlayStation 5 ha presentado varios problemas. Si bien ya fue arreglado, no se podía enviar ni recibir invitaciones, haciendo imposible jugar con amigos sin importar la plataforma, y forzándome a seguir con la versión de PlayStation 4, la cual sigue siendo jugable en la nueva generación de forma retrocompatible. Por lo mismo, te recomiendo que de momento la conserves hasta que la versión de PlayStation 5 esté al 100. Así mismo hay pequeños errores, como contadores en eventos que no funcionan bien, abandonar partidas cuando ya perdiste no está dando de forma correcta tus recompensas, entre otros errores menores. Al menos les puedo decir que corre de forma perfecta 60 cuadros por segundo, y tratándose de un multiplayer competitivo, esto va de maravilla. Y por último, el problema que más molestia me ha dado personalmente es con los trofeos, ya que no ha sido del todo claro si habría autopop o no de tus trofeos de la versión de PlayStation 4. No solo no llegó el autopop, sino que actualmente los trofeos están rotos, y no se puede obtener la mayoría. Por más que lo intentes, no obtendrás casi ningún trofeo. Mi molestia recae en que todo tu progreso de estadísticas que otorgan los trofeos está en tu perfil de Epic, por lo que es completamente posible pasar dicho progreso, y más cuando voy a la versión de Switch y ahí sí aparecieron todos mis logros o trofeos. Los desarrolladores ya mencionaron que están trabajando en una solución en su blog, pero bueno, vete haciendo la idea de que seguramente tendrás que hacer todo de nuevo. Que si a ti no te importan o te interesan los trofeos, pues no tendrás mayor problema. Este inicio de temporada y nueva etapa de vida de Fall Guys ha sido una experiencia mixta para mí, pues fuera de los problemas en PlayStation 5 con errores y el tema de los trofeos, la nueva monetización me ha dejado algo disgustado, pues se siente algo agresiva. Sé perfectamente que al volverse free to play esto sería algo inevitable, pero creo que todavía se puede ajustar para que la economía del juego se sienta justa, porque como está ahorita se siente que los kudos no sirven de absolutamente nada y la moneda premium ya es 100% obligatoria para todo lo que hay y habrá en la tienda. Si eres como yo y tenías muchas coronas ahorradas que ahora se han convertido en kudos, mi recomendación es que los guardes y solo los gastes en objetos que realmente quieras. La parte positiva es que el estudio prometió que seguirán haciendo eventos especiales para conseguir los skins de colaboraciones de forma gratuita, como fue con Ratchet y Clank, Horizon o The Nightmare Before Christmas. De hecho, en unos días comenzará un evento dedicado a Halo. Por esa parte, se agradece que sigan procurando su base de jugadores. Y espero que en el futuro los precios de la tienda, así como la experiencia, reciban el ajuste que necesitan. Además, cabe mencionar que en el futuro se prometió un modo creativo donde tú podrás crear tus propios shows. Y estoy seguro de que esto significará otro gran boom para el juego. Fall Guys ha recibido nueva vida con crossplay, free to play y disponibilidad en todas las plataformas. Solo el tiempo dirá cómo Mediatonic y Epic Games manejan el futuro del juego, pues aún queda mucho trabajo por hacer. De momento, me gustaría que me comentaran qué les han parecido los cambios del título, así como su sentir del estado actual de las microtransacciones. Me gustaría mucho conocer sus opiniones. Por lo mientras, seguiré subiendo ese pase, pues a mí me tienen bien seducido con ese skin de Mechagodzilla. Pues a pesar de todo, sigue siendo un título extremadamente divertido de jugar solo o con amigos. Si te gustó este video no olvides compartirlo, darle a me gusta, comentar, suscribirte, así como checar el resto del contenido del canal. Esto fue Player Perception, nos vemos en la próxima.